Manos que me curan No hay manos que golpean, no hay manos que torturan Se convierten en garras como las de un animal Porque sus manos no sirven para acariciar Tan solo un dedo puede el mundo cambiar Siquiera un dedo para poder matar Usar tus manos para amar, para amar Sigue, sigue tocándome Sigue, si quieres yo poder tocarte a ti Sigue, usa tus manos para amarme Sigue, si quieres yo seré parte de ti Porque sus manos no sirven para acariciar Tan solo un dedo puede el mundo cambiar Siquiera un dedo para poder matar Usar tus manos para amar Para amar, para amar No, 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 no ¡Eca, solution sound! ¡Anda la décknowa apavorada sea! ¡Ah! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video